Hola mi gente, aquí estamos en la ciudad de Tingo María, en El Mirador, con Javier con Javier Valiente, con su chacra, y pues hasta luego, venga Bueno mi gente, acá estamos en Tingo María, después de mucho tiempo vengo a mi tierra y el día de hoy... ¡Esta cosa de cacao! ¡Vamos para viajando! ¡Para viajando pura su tierra! ¡Pura su tierra! ¡Para viajando! ¡Para viajando! ¡Para viajando! Gracias.